Arcadina es una plataforma que te ofrece todo tipo de soluciones de negocio específicas para fotógrafos donde puedes personalizar tú mismo todos los elementos necesarios para poner en marcha tu negocio de fotografía online. Algunas de estas soluciones de negocio que vas a tener a tu disposición te van a dar la posibilidad de crear tu propia página web fiel a tu estilo y a tu marca. Si quieres probar Arcadina no dejes pasar la oportunidad que te brinda este patrocinio de y tú que miras y utiliza el código Tecnotulus para conseguir un 20% de descuento en el primer año de servicio. Sin duda alguna si buscas crear negocio en internet Arcadina es la puerta que estás buscando. Arcadina patrocina y tú que miras. Aquí comienza Tecnotulus tu podcast de fotografía y vídeo. Que hay muy buenas bienvenidos a un nuevo podcast de y tú que miras ya sabéis el podcast de Tecnotulus que más o menos de manera semanal pues hacemos aquí. Si me estás escuchando en iVoox o en cualquier plataforma de podcasting pues encantado de que estés una vez más ahí y te animo a que te pases por el canal de Antonio Perandrés Tecnotulus en YouTube porque si te gusta el contenido que hago aquí probablemente todo lo que enseño en mi canal te va a gustar, te va a interesar. Si estás por otro lado escuchándome y viéndome a través de YouTube pues muchas gracias una vez más por estar ahí. Ya sabéis quién y tú que miras pues nos gusta darle vueltas a las cosas, me gusta compartir con vosotros pues pensamientos, sensaciones, incluso anécdotas que me pasan y hoy vamos a abrir un melón que tenía que abrirse. Ya lo he hablado, esto es un tema como dicen los educadores transversal en el canal, siempre está por ahí. Además sabéis los que me seguís y los que no ya os lo digo yo que soy persona de usar cámaras desde hace mucho tiempo de formato APS-C y esto tiene unas connotaciones que siempre están pululando en el canal y es el tamaño del sensor y la importancia del tamaño del sensor o si hay que tenerle muchísimo respeto a esto de tener un sensor muy grande o no. Y ya digo, esto es no contentar a nadie siempre que se habla de esto o al menos no contestar a un tipo de público, a alguna parte de la audiencia que me escucha, pues probablemente las que me escucha más casualmente, porque si me escuchas habitualmente, si eres suscriptor del canal, etcétera, etcétera, probablemente vayas teniendo claro la idea de qué importancia tiene el tamaño del sensor, qué importancia no tiene y por qué yo, por ejemplo, trabajo con APS-C y no me voy a full frame, ¿no? El sensor, el tamaño del sensor es probablemente la primera cosa que uno mira cuando va a mirar una cámara o mejor dicho, la primera cosa que uno decide. Si vamos, me voy a hablar, voy a hablar del mundo neófito, de la gente que entra nueva a este maravilloso mundo de la fotografía, porque evidentemente es muy diferente en la gente que ya tiene una experiencia, que muchos de vosotros probablemente tengáis ese perfil, ¿no? La gente que tiene una experiencia detrás ya, que lleva tiempo en esto de la fotografía, pues digamos que puede tener cosas claras que le permitan discriminar con un criterio más allá de lo que oyen por ahí en cuanto al tamaño de sensor. Ya sabéis que hay muchos tamaños de sensor, desde los más pequeñitos, si nos vamos al mundo de los móviles, en los que tenemos sensores muy pequeñitos, pasando por las cámaras compactas, que algunas tienen todavía sensores de una pulgada, que es lo que primero ya empieza a tener entidad como tamaño de sensor, luego tenemos el micro 4 tercios, tenemos la APS-C, tenemos el full frame, que ahora hablaremos de por qué se llama así, y luego tenemos el formato medio, medio formato, que va por encima del full frame, ¿vale? Y dentro de ese medio formato hay varios tamaños, hay unos más grandes y otros más pequeños. Bueno, no me voy a, esto no es técnico, no voy a entrar en tecnicismos más allá de lo básico, ¿no? De todos esos tamaños hay tres que son los más populares en el mundo, aficionados sin duda, e incluso profesional, que son el micro 4 tercios, el APS-C y el full frame. Por encima, los formatos medios, bueno, pues hay quien los usa, pero muy concretamente, en cosas muy concretas, principalmente los usan retratistas, para hacer retratos en estudio, aunque bien es cierto que cada vez más se van viendo en otras disciplinas fotográficas, aunque siempre con paréntesis, no con asterisco, mejor dicho. De estos, vamos a centrarnos en los tres más populares, micro 4 tercios, APS-C y full frame, ¿qué nos pasa con ello? Bueno, pues si nos vamos al full frame, ¿de qué viene eso de full frame o formato completo? ¿Por qué formato completo? Bueno, pues sencillamente, si alguien no lo tiene claro, porque el full frame, el tamaño del sensor full frame es más o menos el equivalente al tamaño de una exposición en una película de 35 milímetros, es decir, las películas con las que habitualmente la mayoría de cámaras fotográficas de película funcionaban. De ahí que se le llamara desde el principio formato completo, es decir, es el sensor que se asemeja más al tamaño de una película de 35 milímetros. Por debajo tenemos el APS-C, que hay que multiplicar, o hay que dividir, mejor dicho, el sensor del full frame entre 1,5 y 1,6, dependiendo del fabricante. Ya os digo yo, todos los fabricantes hacen su APS-C con un factor de recorte de 1,5, menos Canon que lo hace de 1,6. Así, de los grandes esto es así. Y luego está el micro 4 tercios que habría que tener o tiene un factor de recorte de por 2, es decir, digamos que en cuanto a tamaño de sensor es la mitad de grande o la mitad de pequeño, como lo queramos ver, que el sensor full frame. Vale. Entonces aquí llega el momento de, oye, pues entonces, según he oído por internet, por YouTube y tal, cuanto más grande el sensor, mejor. Bueno, esto ya así de primeras, esto de cuñado total, así de primeras ya se desmonta con esos otros sensores que están por encima del medio formato y que ya os digo que no se usan muy habitualmente. Si, diciéndolo, lo voy a decir como os lo diría en mi tierra, si con trima grande mejor, pues entonces no sé qué hacemos que no, estos youtubers que vais en diferentes canales que se obnubilan o que os obnubilan con el formato completo, con el full frame, no sé qué hacen que nos van con formato medio. Sería lo lógico, ¿no? Porque cuanto más grande mejor, pues toma ahí un formataco medio y para adelante. No es así. Cada formato, cada tamaño de sensor, tiene sus propias particularidades, tiene sus partes buenas y sus partes malas y hay que saber para qué vamos a usar nuestra cámara y, por lo tanto, elegir mejor el tamaño de sensor que más nos conviene. A día de hoy esto parece que es una frase hecha, pero no me canso de decirlo porque es que es la pura verdad, al menos lo que yo he comprobado trabajando y probando cámaras de todos los formatos. Medio formato no he probado, que tengo ganas. Ya hablaremos a ver si conseguimos alguna, pero a día de hoy, tanto micro 4 tercios como APS-C como full frame, sea del fabricante que sea, en líneas generales te van a dar unos resultados maravillosos. No hay en el año 2024 de los principales fabricantes, claro, te estoy hablando de que ahora te vayas a una cámara clónica china, que últimamente has visto más de una, de los principales fabricantes. Con esos formatos todos te van a dar una calidad brutal. Cada uno tiene sus particularidades, pero no vas a hacer foto mala por falta de cámara con ninguno de los tres formatos dentro, como digo, de el mundo de los grandes fabricantes de fotografía. A saber, ¿o qué me existe? Lumix, Canon, Nikon, Sony, Fuji, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera, etcétera, ya no hay mucho más, ¿no? Luego ya nos vamos a las más exóticas como Leica, Pentax, pero en este mundo, en este caldo de cultivo que yo te estoy diciendo, no vas a hacer foto mala con ninguna de los formatos que te eches a la cara, ¿vale? Pero vamos a desmentir todo esto, ¿no? Esto de, cuanto más grande mejor, pues depende, oye, depende, mira. En líneas generales te va a dar igual. Si eres nuevo en esto de la fotografía, yo siempre te voy a recomendar no comprarte una full frame. ¿Por qué? Porque te vas a gastar mucho más dinero en una full frame que en otro tipo de cámara con un sensor APS-C o con un sensor micro cuatro tercios. A igualdad de características de la cámara, una full frame va a ser más cara. Y las ópticas de la full frame, y este apellido de lo que estoy diciendo es muy, 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 muy importante, y hay gente que se lo olvida cuando hablamos de esto, las ópticas van a ser también mucho más caras. En líneas generales, por supuesto, una óptica super pro de micro cuatro tercios va a ser cara, pero es que siempre va a ser más cara. El equivalente en full frame a esa óptica cara de micro cuatro tercios va a ser tres veces más cara. O sea, siempre va a ser más cara una óptica en full frame. Ojo, que las cámaras no vienen solitas, no hacen fotos solitas, necesitan una óptica o más de una óptica. Por eso son de ópticas intercambiables y, por lo tanto, es importante en el tema del presupuesto que vas a gastar para la fotografía, saber que no solo el cuerpo va a ser más caro si te compras una full frame, sino que también las ópticas van a ser más caras si te compras una full frame. Esto es así, literal. Así que hay que tenerlo en cuenta. Yo nunca recomiendo que alguien empiece en esto por el mundo full frame. A ver, matizo. Sabéis que a mí el mundo de los ofendidos que está tan de moda en estos últimos años, a mí me da un poco igual. Pero bueno, matizo, matizo. Esto es relativo. Oye, chaval, si tú tienes 200.000 millones en el banco y te da exactamente lo mismo lo que te vayas a gastar en una cámara, cómpratela que quieras. Es mal, yo me compraría una de cada y así tengo para elegir, para probar y para decir, ah, pues al final me gusta más esto. ¿Vale? Pero si el presupuesto te pica un poco, si necesitas saber dónde inviertes, como es mi caso y creo que es de mucha gente, pues siempre un formato completo, una full frame va a ser más cara a todos los niveles, cuerpo y luego sobre todo también ópticas. Esto por un lado. Pero además no siempre va a ser la mejor opción para según qué fotografías un formato, una full frame. Nos dicen, cuando empezamos a hablar de esto, es que un sensor más grande, pues entre otras cosas, te va a dar más posibilidad de subir ISO. Porque al ser más grande, pues tenemos más espacio para poner los fotodiodos, los fotodiodos son más grandes y por lo tanto suben mejor de ISO, bla, 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 las cuestiones técnicas. Bueno, esto es relativo, relativo. ¿Dónde está la relativización de todo esto? A ver, a igualdad de tecnología, la física manda y la física dice que efectivamente un sensor full frame va a subir mejor de ISO que un sensor, no vamos a ir al otro extremo, ¿no? Micro cuatro tercios por ser el más pequeño. El APS-D pues está ahí entre Pinto y Valde Muro, no está en la mitad. A igualdad de condiciones, perdón, a igualdad de tecnología, efectivamente, por física, el full frame debería subir mejor de ISO, es decir, debería de aparecer el ruido más tarde que en un sensor micro cuatro tercios. Pero resulta que es que eso de a igualdad de tecnología no es tan así. Es decir, aquí entramos en los errores que la gente comete. Típica persona que me pregunta, me comenta en el canal, oye, es que yo me estoy buscando una cámara aquí en una full frame porque me han dicho que es lo mejor. He visto una Sony A7-2, A7-2, vamos por la A7-4 y tal, y la he visto barata y me la quiero comprar. Mira, la A7-2 es una cámara de hace más de 10 años, no sé cuándo salió la A7-2, pero hace más de 10 años seguro. La tecnología de la A7-2, de reducción de ruido, de control del ruido, de autofocus incluso, etcétera, está hiper superada por muchísimas cámaras. Si tú comparas el control de ruido de una A7-2, por ejemplo, de Sony, con una GH9 de Lumix, pues probablemente la Lumix le dé de tortas en cuanto a gestión de ISO con su micro cuatro tercios a la A7-2 porque, chico, las tecnologías avanzan, que es una barbaridad, y por muy full frame que sea la una y micro cuatro tercios que sea la otra, pues el salto de tecnología es importante. Esto a tener en cuenta. Entonces no me vale, yo me compro una full frame a toda costa porque es lo mejor, no, a ver, porque tiene menos ruido, no, a ver, depende, a ver de qué full frame estamos hablando y de qué micro cuatro tercios o de qué APS-C estamos hablando. Por otro lado, resulta que una full frame, cuando tú pones una lente que tenga mucha luminosidad, efectivamente, en la profundidad de campo, que es otro de los parámetros que nos hablan siempre, pues interviene el tamaño del sensor. Por lo tanto, una full frame con un 50 milímetros f1.4 tiene un plano de enfoque pequeñísimo, mucho más pequeño que el que tendría con ese mismo combo, con un 50 milímetros f1.4, una micro cuatro tercios. Bien, ¿esto tú lo necesitas? Pues depende. En líneas generales, si es alguien que está empezando en la fotografía, si es alguien fotógrafo generalista que no tiene muy claro lo que va a hacer en la vida, pues oye, no sé, plantéatelo. Probablemente sea más complicado hacer una foto bien enfocada con la full frame que con la micro cuatro tercios. Pues muy bueno que sea el autofocus de la full frame, ¿vale? Así en líneas generales abriendo a máxima apertura, quiero decir. Pero es que además hay disciplinas en las que esto puede ser un hándicap o puede ser un punto a favor. Si, por ejemplo, tú estás trabajando en retrato y quieres hacer detalles concretos de un ojo, de no sé qué, y quieres que todo se emborrone o cosas así, igual la full frame te va a hacer mejor servicio. Pero, por ejemplo, si estás en el mundo fauna, por ejemplo, o en el mundo macro, hay mucha gente de macro que trabaja no con full frame, sino con micro cuatro tercios. ¿Por qué? Porque en el mundo macro no quieres que haya tan poco plano de enfoque. Ya al trabajar en macro, el plano de focal que va a tener de foco es muy pequeñito, pues si por el tamaño de sensor lo tienes un pelín más grande, tienes un poquito más de profundidad de campo. Oye, pues eso que ganas a la hora de luego componer tu foto macro. O en fauna, por muchas razones, también por esta, el tener un espacio, una distancia focal con un tele más grande que el full frame, que la full frame, pues te puede dar un punto a favor. Además, además de todo esto, cuando tú tienes una full frame, aparte de que las ópticas sean mucho más caras, también son mucho más grandes en líneas generales. Yo estoy hablando en general. Luego hay, pues yo tengo una full frame. Yo aquí he probado un Viltrox, creo recordar, que era un 20 milímetros para full frame y era prácticamente un pancage. Pues claro que sí. Y ópticas de Lumix, que las cojo, que las tienen amigos y digo, la virgen, qué tochazo de óptica que llevas, tío, con la micro cuatro tercios. Pues claro que sí. Es decir, esto no es una regla absoluta, pero sí una regla general. En líneas generales, una óptica full frame va a ser más grande, más tocha, que una micro cuatro tercios o una PSC. Por lo tanto, a la hora, por ejemplo, de trabajar contra el objetivo, si irte a hacer fotografía de fauna al Everest, pues probablemente reduzcas kilos de equipo si llevas un equipo de micro cuatro tercios, donde vas a tener a lo mejor un 600 milímetros, que además con el factor de multiplicación va a ser más lejano. Todavía vas a poder alcanzar al animal mucho más lejos, que pese un kilo. Y para tener lo mismo en full frame vas a necesitar tres kilos de objetivo, literal. Así que, oye, a lo mejor, por ejemplo, para esa disciplina te interesa mejor mirar el mundo micro cuatro tercios que no el mundo full frame. Como digo, depende de muchas cosas. Si lo tuyo a lo mejor es totalmente la noche, te gusta la fotografía nocturna, la fotografía de estrellas, pues a lo mejor es mejor trabajar, a igualdad de tecnología, repito, con una full frame, porque efectivamente va a controlar en principio por física mejor la subida de ISO en líneas generales. Lo que quiero decir es que esto del tamaño importa, pero dependiendo de la disciplina fotografía que estés haciendo, va a importar más o menos lo uno o lo otro y va a ir a favor o en contra de según qué tamaño de ascensor. Así que, no hay una verdad absoluta de que el full frame es mejor, cómprate full frame, sino que depende de la disciplina que vayas a hacer de fotografía, va a ser más interesante que trabaje con full frame, con APS-C o con micro cuatro tercios. Yo trabajo con APS-C. ¿Por qué? Primero porque siempre me gustó aquello de los griegos que en el término medio decían que estaba la virtud. Y ahí, por ahí voy yo, ¿no? El APS-C es un formato con el que estoy muy cómodo, con el que me siento muy bien. Tiene, está a medio camino entre las características buenas y malas del micro cuatro tercios y del full frame. Tengo unas cámaras, por ejemplo, a mí una virtud que me es muy importante cuando miro una cámara, cuando estoy eligiendo una cámara, es el tamaño del conjunto, cámara objetivo. Y en una cámara de APS-C voy a tener cámaras buenas, cámaras de gama alta, con un tamaño muy comedido, por ejemplo, mis queridas Sony Alpha Gamma 6 Bill, que es con la que estoy grabando ahora mismo, y voy a tener ópticas que van a la par. Por lo tanto, me puedo ir por ahí a hacer un reportaje fotográfico de cualquier tipo sin tener que llevar un equipo especialmente grande, ni especialmente voluminoso, ni pesado, que a mí me es vital. Porque si me voy a hacer street, no quiero ir con un mamotreto. Si me voy a ir a viajar, no quiero irme con un mamotreto. Y quiero tener una calidad óptica y una calidad de fotografía más que suficiente. Y una APS-C me lo da todo. Además, hay muchas más opciones, muchas más razones. Pero a nivel estricto de formato, creo que esta es la clave. Esa es mi historia. Por eso yo trabajo con APS-C. No he sentido nunca la necesidad de trabajar con full frame. Y el micro 4 tercios sí que lo he tocado, pero me siento más cómodo con APS-C. Probablemente, sencillamente, porque está en mi cabeza y porque es lo que estoy acostumbrado. ¿Qué pasa? Hay un factor que es la madre del cordero. Desde hace mucho tiempo, salvo las marcas que se dedican exclusivamente a micro 4 tercios o a APS-C, Lease, Lumix, OM System y Fujifilm, que ojo, Fujifilm tiene también sensores mucho más grandes. Fujifilm pasa del APS-C, pasa al formato medio directamente. Entonces, de por medio, de full frame no quiere saber nada. Salvo estas marcas que se dedican a estos formatos más pequeños, Los fabricantes que tienen capacidad de hacer sensores de diferentes tamaños, Lease Sony, Lease Canon, Lease Nikon, Bueno, lo de Nikon es la pera, por ejemplo, ¿no? Han forzado el potenciar muchísimo más su gama full frame. Yo tengo mi teoría. Mi teoría siempre ha sido que es que le es más rentable vender full frame que vender, por ejemplo, APS-C. Entonces, lo han forzado a lo bestia. Es un poco también como, además, apartarse de los contrincantes que trabajan con otros formatos, ¿no? Yo te doy full frame y potencio mis full frame. De tal manera que ha llegado un poco hasta a abandonar su gama, por ejemplo, de APS-C. Esto lo digo como crítica a las marcas y como una razón que sí que puede ser importante a la hora de buscar en el formato full frame cosas que no puedes encontrar en el formato APS-C. Por ejemplo, hay ópticas de Sony que están pensadas directamente para sus cámaras full frame y no para las cámaras APS-C. Ópticas, tecnologías que primero van a aparecer en sus cámaras full frame. Si quieres estar buscando lo último, probablemente te vayas a ver abocado al formato full frame en según qué marcas, como puede ser el caso, para poner un ejemplo claro, de mi cámara o de mi marca de uso habitual, Sony. Si tú quieres lo último en Sony, ahora, por ejemplo, yo tengo mis Sony a 6700, estoy encantado. Le han implementado todas las mejoras que ya habíamos visto en otras cámaras full frame y ahí es donde voy. Si quieres lo último en el último momento, probablemente te vas abocado a un formato como el full frame porque los fabricantes lo dan todo en ese formato y luego, con suerte, lo pueden heredar los demás. Y esto es así porque el mercado va así, porque los fabricantes de cámaras quieren que vaya así. No sé, es lo que creo que ocurre, igual me estoy equivocando. Pero como siempre, y no quiero terminar de otra manera, al final, esto del tamaño del sensor es muy relativo. Si eres un fotógrafo generalista, te va a dar un poco igual. Si eres un fotógrafo muy especializado en algo concreto, eso sí, míratelo, porque, como digo, en según qué disciplinas, sí que es muy llamativo la diferencia de tamaño del sensor, las ventajas o inconvenientes que te pueden dar, tanto a favor como en contra del uno o el otro. Y si no, ya te digo yo que con cualquier cámara vas a hacer buenas fotos. Lo único que tienes que hacer es preocuparte de ti, de formarte y de ser capaz de sacar el mayor partido a tu cámara de fotos, que probablemente no lo estés haciendo. Como siempre, os quiero escuchar, o escuchar no, leer en los comentarios. Sobre todo, leo evidentemente los comentarios del canal de YouTube, así que si me estás escuchando por alguna de las plataformas de podcasting, como te he dicho al principio, pásate por YouTube, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome cuál es tu experiencia, cuál es tu idea al respecto, qué piensas tú de esto de los formatos de cámaras. Y, bueno, nos escuchamos muy pronto en otro y tú que miras aquí, en Tecnotulus. Gente, hasta pronto. Y, bueno, nos escuchamos muy pronto.